con Pablo Gutiérrez, quien es el titular de la delegación local del INADI aquí en Tucumán. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Gaby. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo están? Bueno, queríamos saber un poco, nosotros ya habíamos hablado con usted al inicio de la pandemia sobre este tema, queríamos saber cómo estaba la situación ahora en Tucumán, si se habían registrado denuncias de este tipo. Sí, llevado a la situación actual de la provincia, bueno, en su momento no teníamos consultas, o algún tipo de denuncia, porque bueno, no era circulante el virus, pero bueno, ahora en este momento sí estamos teniendo más consultas y ya ha radicado una denuncia formal en la delegación de los primeros casos de la esteña, bueno, que acudieron a nuestro organismo porque se sentían afectadas dos chicas trans de la esteña que habían viralizado su nombre, ¿no? Que contenían el virus y que al final los doy sopados le dio negativo. Claro. Eso fue, digamos, la situación real de la provincia hoy, pero sí tenemos varias consultas de los agentes sanitarios que están trabajando, que realmente, bueno, ahora ya nos está replicando a las nueve de la noche el llamado cacerolazo, lo que hacían ruidos, digamos, y ahora que lo tenemos de frente al virus, me parece que la sociedad tiene que ser consciente que aquellos que han adquirido este virus no son, no son, digamos, los que realmente quieren estar enfermos y, bueno, tenemos que trabajar bastante sobre eso, ¿no? En la ciudad de nosotros como organismo y los comunicadores, por eso me parece válida la nota ahora, ¿no? No, claro, y sobre todo esto que usted mencionaba de la viralización, sabemos que al inicio de la pandemia en Tucumán quizás se han registrado como mucha más durante los primeros casos que trascendían nombres, fotos, se viralizaron como rápidamente o la gente preguntando de dónde son, de qué zona eran, si era un funcionario, si no era un funcionario. La verdad que ha sido como bastante impactante al principio, quizás ahora está un poco más normalizada la situación, pero no está de más hacer estas recomendaciones, ¿no?, de que es necesario preservar por ahí la identidad de las personas que resultan enfermas, de sus familiares. Sí, sí, totalmente de acuerdo y creo que en ese sentido la provincia está trabajando desde el COVID de manera muy capaz, digamos, para que no se viralicen tanto los datos personales de aquellos que contraen el virus, me parece una acertada decisión, ya que, bueno, realmente como sociedad no estamos preparados, me parece, para tratar de analizar, digamos, como en estos casos que recién estaba escuchando en una población como el Chañar, que una de las señoras sí mantiene la tranquilidad, uno tiene que mantener la tranquilidad y ser cauto y preventivo y seguir todas las prevenciones que nos dictan en lo que es bioseguridad, ¿no?, o sea, tenemos que seguir las líneas, digamos, de lavarse las manos y demás prevenciones, ¿no?, que me parece que fue acertada recién la contestación de una vecina ahí del Chañar, ¿no? Sí. Y, a ver, si yo soy ciudadano y siento que se han afectado mis derechos o que estoy siendo discriminada por ser quizás un caso sospechoso, ¿cómo puedo recurrir al INADI? Bueno, nosotros todavía como organismo nacional seguimos, digamos, sin ir a las delegaciones del país, cumpliendo una cuarentena estricta todavía, pero pueden comunicarse vía mail, un vía, el mail, digamos, el formulario lo tendrían que bajar de la página del INADI oficial y el mail que pueden formular esta denuncia es tucuman.inadi.gov.ar, gov es con B larga, o doy abierto mi número porque yo no tengo ningún problema, digamos, de que me consulten. ¿Cómo no? Mi número de teléfono es 381-5004-305. Bien, perfecto, perfecto. Y de ahí nosotros con nuestro cuerpo de abogado vamos analizando en cada caso que se nos presenta las situaciones, digamos, de aquellas personas que son afectadas, digamos. Mandamos también a la consideración de la sociedad entera, de que sé que son momentos críticos de los cuales no escapamos a nivel mundial en lo que conlleva este virus, que también estamos en una crisis, padeciendo mucho de una crisis económica, pero damos a la consideración de hechos violentos como también lo vivimos la vez pasada en un bar céntrico con el caso de Alejo, digamos, un chico que trata de rebuscarse el día a día y bueno, nada, fue atacado violentamente, llamo a la consideración de aquello que la violencia lo dejemos en tercer o cuarto plano y que realmente no hacen bien a la sociedad, digamos, una sociedad violenta, ¿no? Bien, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por comentar. Gracias, muchas gracias. Muy bien, vamos a...